¿Por qué España no quiere a Bardem y Penélope Cruz y si a Antonio Banderas?. Después de una década preparando un proyecto, lo peor que te puede pasar es que se estrene cuando la historia que narras ha sido ya trillada hasta la saciedad. Eso es lo que puede ocurrirles a Javier Bardem, Las Palmas de Gran Canaria, 1969, y Penélope Cruz, Alcovendas, Madrid, 1974, con Lobby Pablo, la película que producen y en cuya preparación llevan enfrascados con su director, Fernando León de Adanoa, desde el final de rodaje de Los Lunes al Sol, 2002, protagonizada por él. A pesar de la más que convincente conversión de este en Pablo Escobar, y de que sea el actor que desde un principio mejor podía encarnar al villano de moda, será inevitable que el espectador no la compare con lo visto en series como Narcos y Pablo Escobar, El Patrón del Mal, o incluso en cintas como Bar Liceal, El Traficante, Doug Liman, 2017. Mejor suerte parece haberle deparado a ella el interpretar a Donatella Versace en la segunda temporada de American Crime Story, centrada en el asesinato de su hermano, el diseñador Gianni Versace. Finalmente, el estreno de la serie ha arrinconado los rumores sobre el enfado de la familia con la versión ofrecida en la ficción y las tensiones surgidas entre Donatella y Penélope, grandes amigas. Cruz ha recorrido todos los platos de televisión americanos para enfatizar que esa fricción no existe, y repite en cuanto tiene la menor ocasión como la italiana le envió un ramo de rosas para sellar la paz. Cruz ha recorrido todos los rumores sobre el que sea. Sea como sea, su transformación, que va más allá de la larga peluca rubia con la que ha cambiado totalmente su aspecto, ha merecido los mayores elogios de lo que va de temporada. Si en España las cosas funcionaran como en Estados Unidos, hace tiempo que la pareja Barden Cruz habría sido bautizada con un neologismo similar al Brangelina que pasó a definir al matrimonio entre Angelina Jolie y Brad Pitt. Pero no es el caso, y además será el hecho sorprendente de que, a pesar de que contamos con lo más parecido a una pareja real de nuestro cine al unir a los únicos ganadores de sendos Oscar de interpretación de nuestro país, él por la cinta de los Coen del 2007 no es país para viejos, ella por la de Woody Allen del 2008 Vicky Cristina Barcelona, sería difícil afirmar que son unánimemente queridos. A pesar de que la ceremonia de los goyales reserva siempre el lugar privilegiado que por su estatus en la industria internacional merecen, y de que hayan conseguido lo que ningún otro intérprete español en toda la historia del cine, basta pasearse por las redes para comprobar hasta qué punto las opiniones sobre ellos se polarizan. . 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 117 barra in barra browser guión bajo 2018 0305 guión bajo 09 56 21. Estigmas políticos. ¿Qué es la pareja? 15 años después de la gala del no a la guerra, el apellido Bardem sigue siendo uno de los demonios particulares de una parte de la opinión en España. 16. Esto resulta aún más llamativo si se compara con lo que sucede con nuestro otro gran triunfador en Hollywood, Antonio Banderas, que a pesar de no ocultar tampoco sus simpatías hacia la izquierda, disfruta sin embargo del reconocimiento general. 16. Ajenos a todo, los proyectos inmediatos de Bardem y Cruz apuntan a que seguirán con un pie en el Hollywood más comercial, el que les permite participar en proyectos más arriesgados. 17. Los dos aparecerán en Todos lo Saben, la nueva cinta del iraní Asgar Faradí, él suena como el monstruo de la nueva la novia de Frankenstein de Bill Condon, mientras que ella protagonizará lo último de Todd Solons, Love Shield. 17. Mientras tanto, él se ha llevado una nominación a los Razzie por sus papeles en Moter, Darren Aronofsky, y Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar, Joachim R. O. Combarra Ning y Esper Sandberg, en una demostración de que también al otro lado del océano las opiniones, en este caso artísticas, tampoco son monolíticas. 17. Gracias por ver. Suscríbete para más videos. 19. 19. Compártalo con tus amigos y familiares. 20. 20. 20. 20.